Pues buenas tardes, soy Draxium. Bueno, he estado jugando un poco a mi amigo, como yo, por una deuda enorme, y ha muerto. Ha muerto, ha muerto a Gladys y a Rao, y vamos a jugar como Gonzalo, que es su hijo. Y si no es verdad, está bien, así que no se va a tener caída. Está con el Espíritu Santo, el morir en el orden natural, al no comer casi nada, fue celebre por su constitución débil. Muchos en la corte deberían que sus hábitos le causasen un fallecimiento prematuro. Nosotros somos económicos y frugales. Obtener un título, pues sí, es que lo hemos conseguido. El título... Se creamos una ambición... Hacer un amigo... Preparar un heredero. Bueno, vamos a darle a preparar un heredero. Y al fin y al cabo, hay que tener hijos en este juego. Necesitamos hijos... Y nuestro anterior rey no fue muy dado... Al guateque, ¿no? Al guateque, ¿no? Con las mozas. Entonces... Este hombre... Tiene que levantar un poco... Al popular... Al populacho y estas cosas. Hay que organizar una coronación, pero no tenemos mucha pasta. Vamos a esperar un poco para que nos corone el rey. Vamos a dar nuevos títulos... Y bueno, por supuesto, caemos un poco más al principio porque he rellenado corto principalmente... Y pues somos crueles. Vale, entonces me gustaría ahora saber si hay forma de solicitar la beatificación. Santos... Solo hay uno. San Valdurino... No sé si hay alguno que hacía algo para que cobremos un guiado su padre. Pues que acumulo como un poco de... 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 De equidad. O sea, un poco locura. En fin... Vamos a ahorrar un poco más de dinero... Un poco más de dinero... Un poco más de dinero... Punto más... Un poco más de dinero. Ya... La estructura es por aquí. Ya que veo que estás por aquí... Me puedes hacer varios edificios. Por cierto, jugó a la corona. Dustin... Mmm... Regente nombrado... Quien quiere ser regente nombrado? Wittoth... El Gran Duque... De Por... Y ahora que lo pienso que yo tengo algún prisionero por ahí, quizá podríamos utilizarlo para financiarnos, o 145, lo que más es que me quedamos muy mal, opción de predecesor, es peligrosa tío, y este 25 a ver no sirve de nada, en fin, cuando ganamos, espera que no lo veo con el botoncito de grabación, 11, bueno, no está mal, vale, Pomerania está mucho más débil, por cierto, lo que no sé si tenemos algún tipo de... vale, podríamos hacerlo, Rutenia, ¿qué tropas tenemos? Se tienen que regenerar todavía, vale, paciencia, vamos a coronarnos y después marcharemos a la regla, así tiene más éxito que sucede padre, tenemos negocios, saldrán algunos eventos, para hacer dinero que nos interesa, y una pena caer la cámara de esta señora, ya bastantes años en prisión, ¿no? 23 años, no ha cogido nada tío, estresado, aficalamiento, en el calabozo, ¿no? Está sobreviviendo mucho, mucho tiempo pollo, no, no vamos a hacerlo, vale, 150 creo que ya basta, pero hay que pagar la ceremonia también, unos 100 más, o sea que le están dando una paliza, vale, que han cambiado las fronteras. El poderoso es este, tiene 2.000 tropas. Y un vasallo por ahí, tribal. Vale. ¿Qué guerra le puedo hacer a este hombre? Brutenia, ¿no? Escalva. Vale, si no han unidad de facciones. Vale, no son importantes, aunque es a esta, la que más. Vale, esto es la inversión de la fábrica, ¿no? Esta suele salir bien. Vamos a ver. Vale. Vale, pues, paciencia, en teoría, acabaremos criando por aquí arriba. Esto es mirar mi hermana. Deja de ver por tu familia. Vamos a intentarlo, claro que sí. También nos cae mal. No le podemos decir nada. ¿Dar que su hijo murió? Y su señora... Tomar la alianza. Ojalá, su señora es un buen partido, macho. Para mis hijos, por cierto, me has hecho un vistazo. Medina, medicina, buquesa de un guaro. En un lugar, en un día. Toscana, me gusta, también. Un venido ha fallecido. Oh, sí, dime por favor, que lo van a sacrificar. Ladislao de la Cos que llevo una vida piadosa, siguiendo el ejemplo de Dios. Murió el 21 de mayo. De 1107, la gente no ha reflexionado durante mucho tiempo. Sí, sería un verdadero cristiano. Capaz de dar una gran ceremonia en el honor de Ladislao, celebrando como vivió. Ejemplo virtuoso de un verdadero cantónico. El Papa estudia su nombre en los cristianos diosos de antaño. Bastión de piedad en vida. Ejemplo inquebrantable en su muerte. Bendita es su memoria. Ahora que vuelve a los brazos de Dios. Bendito es su nombre. ¿Lo han canonizado? Vale, no lo consigo para ver. Vale, pero esto nos da una niña sentido. Lo canonizado es que en el futuro puede ser. Un certificado, ¿no? ¿No podemos ver los canonizados? Me gustaría. Me gustaría ver los canonizados, pero no podemos. Vale. Vamos a solicitarle ir al Papa. Y luego, y luego, lo cojo. ¿Y darse vuelta? No. Ostras. ¿Puedo encarcelar a alguien? No. Sí, es tiránico, es tiránico. Tú, pues, Razibor, macho. Eres un pendejo. Desea el título de Temerion. Vale. Tí que te pica. Ambicioso. O sea, son dos ambiciosos. Mándanas, dices. Buah, es una pasta, tío. Pues no queda sino batirnos, ¿o qué? Vamos a hacer algunos esponsales por ahí para que nos ayuden, yo creo. O sea, se piquen. ¿No había una... ¿No había una húngara por ahí? No había una húngara, tío. Humanía. No, no, no. 900... 1200. Bueno, puede ser algo. Vamos a hacer algunos esponsales. Y esta porque no está como que es la mejor. Es viva. Bueno, tiene muy buenas características las cosas como son. Casi que para nuestro heredero vendría bien. Pero vamos a casarla con el segundo. Vale. Y a ti con... Esta mismo, no sé. Aunque está en Irlanda, eh. En Irlanda. Está far away. Y esta está en... También le aposté. También le aposté. Vale. Tenemos dos alianzas, entiendo ahora. No. Porque no quiere la eficiencia de base. Ahora quiere que... No son muy grandes, pero bueno. Bueno, ya superamos en cantidad a los vasallos de tropas por poco. Sí, pero bueno. Me gustaría hacer la coronación. Aunque sea endeudándome. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, bueno. He perdido el huerto. Vale. Intento hacer la coronación, aunque sea endeudándome. Es que pudiendo... Entrar en una guerra. Es jugárselo. Ahora, lo que puedo hacer es ganarme a este tipo... Y a regalarme. Esto es un caro, hostia. Te puedo pedir el préstamo primero y hacer la celebración Porque el Papa me ha dicho que no, ¿verdad? Bueno, ¿y esa señora quién era? Por cierto Hija de un can No han debido perder el cárcelamiento Esta sí que he revelado Pues vamos a encarcelarla, ¿eh? Vamos a pintarlo Bien, 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 bien Vale, pues esto ya me da un montón de paz Vale, efectivamente A qué suerte hemos tenido tiempo Vale, maestro espías y comandante Vale, el tema de llevarnos mal igualmente El tema de llevarnos mal con los vasallos Igualmente es un problema Porque igual no quieren acudir a la ceremonia Esto nos llevamos bastante mal Esto nos pagaría 20 Aquí ahora se me van a ganar Ostras, tío, se dan por tres Vamos a intentar ganarlo Y un título honorífico ¿Dónde está Ducarijo, tío? Bueno, da igual A ver Presentar al heredero al rey No Lo haremos, lo haremos A este hombre se está dando bien el marcial Pues vamos al marcial Vale Vamos a coronarnos primero Esto va a ser muy hora Si no nos van a decidir Y no nos da la opción de pedir al papa Pues escribimos al obispo Bueno, nos rechaza Porque caemos mal Lo curioso Lo curioso Él Será más roma Hacer a mi esposa mariscal Ostras, eso es bueno, eh Es buena, es buena Venga, va No, no te quería poner ahí Bueno, no pasa nada Bueno, sí que pasa Condado de Plox No, no, no Julio Vale ¿Qué pasa con la coronación al final, macho? Eh Nada, voy a ponerse con él Por favor, eh Vale Pero bueno, el diablo marino Sigue siendo el médico de la corte Qué grande Vale, para que nos pruebe Mejor Vale, si nos llamamos mejor Así vamos Vale Vale Vale, pues Pareceros más llanto Porque mejor que unos más años Todo menos es cuestión de estar mucho tiempo en el O A la madmorra Vale Vale Quiero hacer la coronación Porque no está saliendo Tratamiento para la enfermedad En fin No está saliendo muy bien Oh, ha funcionado Pues creo que nos vamos a poner bien al final y todo A ver, ¿por qué no me está coronando, tío? Menos 6 de opinión de Vasario Yo tengo la coronación Ya Ahí está Vale, le mando un regalo 21 Es que no nos quiere nadie, tío Ya, ¿qué pasa? Nos ha rechazado antes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es hacer una guerra Tengo una cinta Por nada De este círculo y tal Vale, nos van a oficiar Tienes que no me lo va a hacer Bastante calero Y tiene que no la niña ¿Vale? Vale, nos te queden bastantes Vale, se llena la corte Y para que no ponan con más Por fin Es que quedamos mal hasta el rey Lo han dado por un tiempo Nada es lo suyo, pero bueno Vale, pues Que legal rey Muchos nos van a rechazar otra vez, ¿eh? Joder, la que acaba en la presentación Maravilloso, tío Nos llevamos bien con algún pasaje El tema de unas garras es que si nos debilitan mucho las tropas Se acabó Y a nuestra mujer, que la hemos hecho Nuestra mujer, que la hemos hecho consejera Tampoco nos pide bien Estamos malitos Ey, nos devuelven oro Maravilloso Bien, bien, bien Bien, bien Bien, administración Bien Vale, vamos a hacer la prueba Tres mil hombres Dos mil hombres Tienes Sean más, seguramente Vasallo, tío Va a ser unos seis mil Y no tengo yo grandes alianzas Hay por aquí Creo que es el de Bohemia, tío ¿Tienes alguna hija? No Tienes a Bohemia Y esta tendría reclamación, ¿eh? Vale, nos lo acepta Para ver si nos da alianza Que es lo que nos interesa Siempre tiene cuatro mil Otras No es en plan increíble Pero bueno Eh, nos ha rechazado ¿Qué ha pasado? A ver Ah, que su padre está muerto Que hay aquí Vale, no tengo responsables No pasa nada Esta sí que es princesa Entiendo Entonces es políticos Tranqui, tío Vale Obviamente ahora está enfado con nosotros Pero podemos mandar un regalo 170, tío Mira, te dejo a tutorizar a un hijo mío Ahí está Entonces, su hija es Katerina, ¿no? Sí, es increíble A ver, la otra está bien Porque no está en una reclamación Por el reino de Bohemia Y la Femi está Es que algunas como que no deja, ¿no? A ver, le puedo mandar un regalo Pero es que no es seguro que acepte ¿Sabéis? Vamos a intentar Katerina, es Katerina, ¿verdad? Sí No, tío Esta sí que quería, ¿no? Claro, es que a esta ya le da igual Qué reclamación Pero bueno, joder Nos hemos dejado una pasta, tío Y si le haado para mi otro hijo Y si le haado educar a mi otro hijo Vale. No cuenta dos, ¿no? De hecho, ahora está peor. Un guarda perdido. Joder. Ay, qué rabia, qué pena. Brandenburgo. Mil trozos. No va a ser de poema, está muy feo. Chafonia, yo creo. No, es que el bueno es ese tío. A ver este, yo qué sé. Sí, pero este es Princesa de Lotharingia. Vale, este en principio nos va bien. Vale. Y nos acepta alianza, perfecto. Pues tenemos lo que queríamos. Un aliado medianamente poderoso. Creo que está en guerra por ahí. Guerra Germánica por el Gandhi. Le hagan a un super. Vale. Pues como vamos a tropas. Estamos casi en el dulce. Es que está agarrado, no sé yo. No lo digo. No lo digo. No lo digo. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Damos. Vamos. En contra del consejo. Hay varios que no los quieren. Pues no sé, macho. Ya cómo subir la opinión. Con el tiempo, está claro. Está libre de algo. A uno de estos. Tres, nueve. Nos vamos a liberar a esto. Hay varios que estamos ahí, ahí. ¿A qué ganas? Tres, nueve. Estos que están en menos diez y tal. Siete. Tres, nueve. No me ha dejado la pasta aquí, pero ahora al menos les caemos con todos los vasallos. Tiendo. Y menos que nos odien. No. El tema es, mi consejo me he sido odiando. Más o menos. Mi propia mujer, tío. Lamentado. Encima me dejaron de crear una guerra. Y no sé por qué. Es que mi propia mujer, tío. Manda narices. Oh, espérate. En una gran proclamación, el Papa Anastasio IV decidió canonizar a Vladislao, el Exudamirra. Se cuentan muchas historias sobre el santo y sus alzañas en vida. Se dice que el cuerpo del santo Vladislao ha promedecido incorruptos de su muerte y una agradable runa de flores sale de la cauda. La incorruptibilidad de su cadáver no puede ser más que la prueba de que ha ascendido el cielo. Es un gran honor para la familia del santo bendito. Ojalá todos los pidemos de ser tan viados como el bendito sea su nombre. El Aislado se ha conocido como un santo y todos los que es un linaje recibió operandos con ejemplos. Entonces tenemos un linaje que es la sangre de Sámbola de Islao. O sea, una naturaleza casta y cuerpo incorrupto. Creo que alguna haríamos por ahí, eh. Mira, los bastardos no lo heredan. A ver. Atribae periódicamente el servicio de grandes teólogos con la misma reticción que el fundador. Me veo el destrozo. Aquí en Swabia, a ver. Salen bastantes. Bastantes. Vamos a mandar las tropas de los pasajeros. Vamos a mandar las tropas de los pasajeros. Porque sí que estoy pensando con el tiempo subir todavía más las obligaciones. Bueno, pues digamos que el consejo no sabe. Puedo comprar favores. A ver. Bueno, ya no es tan negativo, ¿no? Ahora quizá podría. Ahí no. Ahí no. Bueno, ahora no nos va a dejar que tengamos tropas levantadas. Bueno. Nosotros somos unos administradores deluxe. Seis mil hombres. Ojo, la pasta que me ha dejado en... En... Relaciones, tío. Total. Pa' aquí. Podría liberar a esta también. Venga. La T de Zambia. Mientras mis soldados luchan con valor a mi lado. Mientras mis soldados luchan con valor a mi lado. Un bufón pomposo de la diseña Wojuta. Con la diseña de Wojuta parece haberse dado cuenta que soy quien mantiene las tropas sonidas. Entre la niebla de mi cansan sentimental siento su torpe avance preparándose para hacer algo al respecto. No me lo creo. Me lo atire personalmente con Wojuta. Uh, es jugárselo. Él es el mejor combatiente al principio. Vamos a intentar. Ah, pues... Se queda el alcalde Jacek... Y parecía muerto. Bueno. Vale. También da... Da problemas... Sí, sí. Chau, chau. Hábitos. Ojo, al plus... Me puse a preguntarlo, tío. Es buenísimo general, me gustaría reputarlo Prestigio, Consejo de Escándalos, ¿cuánto doble Consejo de Escándalos? Se me hace un malo Y esta no mejoramos tampoco, preso o dio durante bastantes años En fin Ah mira, parece que ya nos apoyarían, no Vale, pues voy a hacer lo que os digo, creo que voy a comprar favores Si lo veo, el botón No Este sí por cien son caros Vamos a ganar unos daos, si conseguimos que se convierta tan cuidado No puede ser que tenga, es que es un sexo Está estresando Infierno Infierno Estudio Nada, me conozco no quiero que haga nada, está claro, no pasa. Este sería un gran consejero, y si aparto a los consejeros que me caen mal, tío, este por ejemplo. Este tío, pongo a este tipo. Este me va a querer. Bueno, es algo útil, es algo. Vale, ahora tendría que comprar, tendría que comprar a tres tíos, ¿no? Alversario con el que sigue en el... ...sigue en el... ...sigue en el... ...reficiencia de base. Está a punto, tío. Bueno, nos apoya en el consejo, que es algo. Vale. Obispo alcalde y granalcalde. ... ... ... ... ... ... ... el 4 no quiere un agua un agua un agua este si están bien voy a un empate ahora abrió un empate me falta uno tío uno es dos tres mira ya está bien vale y ahora subimos las obligaciones de los nueces vale ahora tenemos más tropas bueno no tienes ninguna reclamación débil o algo así chulo tío cuando me vas si derrube jolín porque es que no me hacen hacer ninguna la guay que es esto oh galicia bolonia de la sangre de rurik he convertido a mi hijo a la a la goimia bueno proyecto mi heredero si hay alguien interesante si tengo que encasarlo y otra luterincia que al final lo hemos hecho mal esto no me da valia ah no luterincia si claro luterincia estaba bien mmm ojo esta es muy buena verdad le cae mas minimado sibel mi esposa esta en la mazmorra a ver voy a marcarte una mazmorra una mazmorra a ver voy a marcarte una mazmorra el sur una mazmorra torre a la mas pero no hay otra mazmorra con la mazmorra lo hago Estos siguen votando por mi en principio, ¿no? No soy en Tarsu y la fertilización. No. No voto. No, no está mal. Tengo 7000 tropas. Vale, vale, vale. Pues que mi expansión natural me la está coartando. Henrik. Pues vas a ser luchador, por ejemplo. A ver, otra opción es pasarle al consejo. Ah, los presos liberados no se acumulan tampoco. Conjolín. Mirad cuando volverás. Ey. Se ha casado. Digo, se ha hecho mayor. Se ha glorificado entre los hombres. Es que es mucho prestigio, tío. Vamos a intentarlo, pero vamos. Caballeros de San Juan. Profide pro ulti. Este va a ser administrador, ¿no? Que si sudo ver el consejo y voy a jugar, tiene muchas tropas ahora este hombre. Ahora sí que no. Eje. Suecio, Dinamarca. Lo que ya es lo que más pena me da, tío. Pero bueno. Esto es de aquí lejos. Seis mil tropas. Todavía tiene más. Tú. Dos mil, pero estás solo. Tío. Sí. Tío. Una persona que tengo que hacer. Tío. Tío. Muy bien. Vale. Tío. 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 Vale, prosperidad, pero tenemos un medico tío, voy a fijarme, si si yo acepto, claro Nosotros tenemos también aliados, pero no se estas que punto nos van a ayudar del todo Ostras, vaya pedazo de guerra aquí, ¿no? Pomerania Uff, se va a quedar todo esto un tipo O sea, mejor momento que ahora no hay para invadir Tío, voy a jugármelo, o sea, mejor momento que ahora no hay, las cosas como son Aunque sea tiránico, mira, no es que haya muchas opciones de expandirse ahora mismo Tres mil hombres, algo más, ¿no? Y tenemos que asediar en cuanto antes La que hacen, más a Chelmo primero A serían ahí Bueno, al menos nos vamos a dar una provincia, tiene pinta A ver, con suerte ellos se van a mover Con suerte Ya lo arrascaremos Ni voy yo Dale Infantería pesada Se van, se van, se van, se van, se van Vamos a ver Eh, creo que ha pasado ¿Hay paz? Sí, se ha vuelto la paz Bueno, vamos a confiar en asediar esto rápido Son provincias durísimas Son provincias durísimas, ya lo podéis Tres en bosque Vale Creo que se ha hecho mayor de edad Bueno, vamos a hacer edificios primero, estamos en la rueda Un momento tenso Y esta es el nivel, a ver cuando sea mayor de edad Si hay alguna reclamación braille o algo interesante Y no avanza ninguna en serio Es brutal Es brutal Es brutal Lo de estas dos provincias Es incluso demasiado dinero Tres mil Tres mil hombres Límite de suministros No se puede, no se puede tío No se puede ganar esta gente En fin, me vamos a dejarlo por aquí Gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao